Hola, soy de Guatemala, soy de desnutrición crónica. Hola, soy de Guatemala, soy de Desnutrición Crónica Infantil de Latinoamérica. Las comunidades en las que trabajamos tienen hasta un 70% de niños y niñas con problemas de desnutrición crónica. La desnutrición crónica causa retardo en el crecimiento y problemas en el desarrollo cerebral de estos niños y niñas que afectará el resto de sus vidas. Using our integrated approach, we partner with rural Guatemalan communities to address the root causes of malnutrition so that all children have the chance to reach their critical potential. Mi Dr. Berhoz, en representación de Aldea y de ABPD, y conmemorando los 25 años de la muerte del Dr. Berhorst, nosotros tres en abril vamos a escalar dos volcanes en dos días por un total de 25.000 pies.